¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Cuando yo tengo las cosas... ¡No, cuando yo tengo la Kollege, no soy tuya, te mando me ninguno de mi amor. ¡No está bien! ¡No me importa! ¡No me importa! No. ¡Ahí va a darles un equipo, con tu corrección! ¡Ahí es un equipo! A todos vosotros me han presentado un equipo al auto. ¿No? ¡Aún vosotros! ¡Ahí a lo que llevemos! ¡Ahí al otro lado, del atrás, de todo es un equipo. ¡Ahí al otro lado! ¡Ahí! ¡Ahí al otro lado! ¡Aaí y un chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lama! 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 ¿ Pero度 perceive que es Diciano? ¡Alto! ¡Las haveli felicidad! ¡Las no 블�anilla, le dices! ¡No! ¡Lama marcar tiene! ¡No, no君 para sapodo ver si? ¡Asólo! ¡Ana ya! ¡Ana ya! ¡Litud! No, no sacrificing el don... ¡Lardito, buen día ruido por... ¡Lardito, buen día! ¡Llejita! Señor, eso siempre hay estado en mis hijos... Estamos lloro escritores al hombre. El neither si lo ruben como w No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Laxay, me hee, me hee, me hee. Me hee, me hee. Me hee, Ramu, me hee. Me hee. Me hee, me hee, me hee. Ramu, me hee, me hee, me hee, me hee, me hee. Me hee, me hee. ¡Rámo! ¡Mamá! ¡Rámo! 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 ¡Lambo! ¡Ni díbitanlo! ¡Ni díbitanlo, a mi y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.